Volvemos a nuestro país. Casi 245.000 personas están buscando un trabajo en el Gran Santiago y no lo encuentran. Es una nueva cifra de desempleo que al menos esta vez trajo novedades positivas. Las mujeres están participando cada vez más en la fuerza laboral, un fenómeno que las desafía en la sociedad donde todavía son ellas las que también tienen que trabajar en la casa. Tiene 25 años y hace 6 meses decidió hacer algo más que solo trabajar en su casa cuidando a su hijo. Barabara postuló a una capacitación en cocina y repostería y hoy ya trabaja en una fábrica de dulces. Ella optó por entrar al mercado laboral. Pasa también por el tema de los ingresos, ayudar en la casa. Por otro lado que a él no le falte nada. Que a mí no me falte nada para que a él esté bien. Un ejemplo de la incorporación de mujeres a la fuerza de trabajo, según la Universidad de Chile, solo en el Gran Santiago, la participación laboral de ellas subió mucho más que la de los hombres durante el último año. Eso es una muy buena noticia desde muchos puntos de vista, tanto laborales de satisfacción personal para las mujeres, de repartición de roles en el interior del hogar. Pero ¿se están repartiendo efectivamente esos roles? Comunidad Mujer, en un estudio inédito, comprobó que ellas trabajan en promedio casi 12 horas al día si complementan su empleo con las labores de la casa, mientras los hombres, 9,7. Hay muchas condiciones estructurales que están haciendo muy difíciles avances y tienen que ver principalmente con el modo en que se distribuyen las labores al interior del hogar. Hoy en día se sigue consiguiendo a las mujeres como las principales responsables del cuidado de los niños, de los quehaceres domésticos. Salimos a preguntarles, ¿cuánto trabajan realmente? Hoy, 24 horas seguidas, porque uno en la noche no duerme y trabaja igual. Hacer las labores del trabajo habitual, más llegas a la casa a ordenar un poco, a ordenar las mochilas. Si no tuviera alguien que me dio de mi casa, la verdad me volvería loca. Nueva actualización de datos de empleo, que además muestran que la desocupación en el Gran Santiago alcanzó el 7,7% en marzo, una cifra más baja que lo registrado hace un año, pero más alta, casi tres meses. Creo que es una excelente cifra. Así reaccionó el ministro de Hacienda, que pidió nuevamente no considerar solo una cifra y le sacó la fortaleza del empleo, pese al momento económico. Por donde se le mide es una cifra positiva. Cada encuesta, cada foto sale distinta a la otra, pero si uno toma todas las fotos, las mira en su conjunto, sigue siendo cierto que el mercado laboral ha respondido bien a la desaceleración. No hay motivos ahora, con la información que estamos viendo en el mercado laboral y a nivel macroeconómico, para esperar que el resto del año tengamos niveles de desempleo más altos que los que hemos visto ahora. Un escenario algo más favorable para el empleo, un sector donde las mujeres están siendo cada vez más importantes.